Lucía habla con su mamá por teléfono y le cuenta que Sebastián lo que quiere es que ella le entregue al niño. Miguel le interrumpe y le pregunta que cuándo es que le van a entregar los benditos dólares. Y Lucía le dice que la situación está cada vez peor. Y le cuenta que ella y Miguel están en un hotelucho muy regular. Y que están sobreviviendo con la plata que les quedó de las joyas. Le dice a su mamá que si es posible que le gire una platica. Y le dice que claro de que está enterada de la situación que están pasando ellos. Y que a Miguel no le ha salido nada. Que le envíe lo que pueda y le manda un beso a su papá. Miguel le pregunta que qué dijeron. Y Lucía le dice que no se haga ilusiones porque ellos están en una situación peor que ellos. Y que van a tener que seguir sobreviviendo con esa plata y hacerla rendir lo más posible. Miguel le dice que no pueden seguir así, que no pueden estar durmiendo los tres en esa cama, que el niño no lo deja dormir. Y que con esa incomodidad el voto de pobreza ya también va con el de castidad. Además le dice a Lucía que se están alimentando muy mal, que pueden pedir un babylip. Lucía le dice que no, que tienen que seguir comiendo en el restaurante de la esquina. Miguel le dice que no, que no puede más, que esa es comida para peones. Este hombre está bastante exigente. Gracias. 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 Gracias.